1, 2, 3 Tengo ganas de llorar Y ni siquiera tengo tiempo para hacerlo Y la suerte o la desgracia De que hoy toca dolerme en un concierto Vivo en un noveno piso Pero siempre hay nubes que tapan el cielo Y este faro se ha fundido Esperando que encontrara el paraíso De las cosas que se fueron ¿Qué más da si todo está de paso? El mundo es demasiado grande Para intentar atrasarlo Con dos manos y quién da más Ahora que ya nos hemos soltado El mundo se me queda grande Yo más pequeña me hago Algún día entenderé Que la suerte no es algo que merecemos Que nos viene bien perder Para darnos cuenta de lo que tenemos De tanto mirar al cielo Olvidamos que pisamos en el suelo Pero qué felices somos Al pensar que la caída es lo de menos ¿Qué más da si todo está de paso? El mundo es demasiado grande Para intentar atrasarlo Con dos manos y quién da más Ahora que ya nos hemos soltado El mundo se me queda grande Yo más pequeña me hago Y no doy para más Y no doy para más Y no doy para más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!